La publicación engañosa agrega que los mencionados no pudieron demostrar que todas sus vacunas durante los últimos 32 años. FLA Noticia Falsa anota que la demanda fue presentada por un grupo de científicos liderados por el senador Robert F. Kennedy Jr. que, según la publicación, dijo, Colombia Checa anota que no es cierto el fin de la vacunación universal en ese país. Además, citando a otros validadores de contenido, anota que la publicación también circuló en inglés y en francés y además, la noticia falsa se basa en una solicitud de información presentada por la Red de Acción de Consentimiento Informado ICAN. 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 ICAN.